Calidoso y Romina vieron momentos muy especiales dentro de la novela al principio, pero este se vio truncado por la aparición de Santiago, que también se le robó el corazón a la bella Romina, haciendo a un lado a Calidoso de esta relación, mientras que Alex, su compañera de trabajo, estaba enamorada de él por mucho tiempo y le ha comentado lo que siente, pero a este no le corresponde, porque Calidoso está muy enamorada de Romina y sigue buscando una manera de conquistarla y que se quede con él. Para el final de esa producción, lastimosamente, el destino no le jugará una buena pasada a Calidoso, pues este se quedará solo, porque cuando Romina esté con Santiago, ya Alex no va a querer pararle bolas porque va a buscar su orgullo de mujer, ya que este en su momento no quiso copiarle ni le quiso parar bolas. Entonces, muy bien lo que hace Alex y bien merecido para Calidoso, porque tenía una mujer muy hermosa, hermosísima al frente, no supo valorarla y no supo ver lo que tenía. Así que Calidoso, te espera la soledad, aunque este será ascendido, laboralmente le irá muy bien en el trabajo, será ascendido y trasladado de ciudad, así podrá empezar un nuevo camino.